No hay noticias del mundo de allá ¿A quién se queda? Denme un abrazo, venganme a esperar Voy llegando Lo que más gusto me da es partir Ya sin miedos Mejor ahora es poder volver Cuando quiero Todos los días como en Maybel Hay gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedarse Otros que se van para nunca más Hay gente que viene, quiere volver Otros que se van, quieren luchar Otros han venido para mirar Otros a reír y otros a llorar Y así llegar y partir Son solo dos grados de un mismo viaje El tren que llega es el mismo tren de la ida La hora del encuentro está bien despedida La plataforma de esta estación Es la vida de este mi lugar Es la vida de este mi lugar Es la vida Mande noticias del mundo de allá ¿A quién se queda? ¿A quién se queda? Denme un abrazo, venganme a esperar Voy llegando Lo que más gusto me da es partir Ya sin miedos Mejor ahora es poder volver Cuando quiero Todos los días como en Maybel Hay gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedarse Otros que se van para nunca más Hay gente que viene, quiere volver Otros que se van, quieren luchar Otros han venido para mirar Otros a reír y otros a llorar Y así llegar y partir Son solo dos grados de un mismo viaje El tren que llega es el mismo tren de la ida La hora del encuentro está bien despedida La plataforma de esta estación Es la vida de este mi lugar Es la vida de este mi lugar Es la vida 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 Gracias por ver el video.